¡Seguimos, papá! ¡Soy yo, Max! Señores, ese final han pasado tres a la superfinal de Genios de la Argentina. Hay un participante más, una participante más, un dúo más. Vamos a ver quién es. Hasta acá hay tres que ya son finalistas, que son Magui Leiva de Catamarca, Darío y Bianca de Córdoba, y el grupo Nubox de San Juan. Son finalistas, superfinalistas. A todos aquellos que no lleguen hoy a la superfinal, que no se amarguen, los menores van a tener una nueva oportunidad. Y a aquellos que no puedan pasar hoy, bueno, que sigan trabajando, pero ha sido seguramente una buena experiencia haber pasado por este escenario y por este programa. Señoras y señores, lo anuncia la señora Valeria Lins, el último superfinalista de Genios de la Argentina en este showmatch, festejando los 30 años, es el último finalista, es Belén Pilar. ¡Belén Pilar! ¡Finalista Belén Pilar, 11 años! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Señores, cuatro finalistas!